Como se tenía previsto la llegada del coronel Gervil Colchado, con un retraso en realidad, estaba previsto para las 9 y media de la mañana, pero ha llegado casi después de 40 minutos para justamente dirigirse a la sede del área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales. Esto con el fin de brindar detalles sobre las labores que viene realizando su equipo y sobre indicar si está recibiendo apoyo, por supuesto, por parte del Ejecutivo para realizar esta importante labor. Cabe indicar que tras su llegada, que ha sido bastante rápida, los medios de comunicación nos acercamos para consultarle si nos podría dar detalles sobre esta diligencia y nos dijo que no va a brindar declaraciones, va a realizar esta diligencia. No sabemos si quizás al finalizar nos pueda dar mayores alcances, pero lo cierto es que estamos muy al tanto. Una labor que, como bien mencionábamos, él está a cargo de un equipo especial por parte de la Policía Nacional que apoya al equipo especial de fiscales contra la corrupción. Esto precisamente ligado a las investigaciones contra el señor Fray Vázquez, sobrino del presidente Pedro Castillo, también contra el ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva. Labores, además, que ya han traído frutos, digámoslo así, porque esto ha generado una mayor cercanía para que el señor Bruno Pacheco se ponga a su disposición de la Fiscalía la semana pasada. Entonces vamos a estar a la expectativa de lo que se pueda desarrollar en las próximas horas y si en caso podamos tener una declaración del coronel Colchado.